vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy es un día muy especial porque comienzan los spoilers de los caverns of ixalan las cavernas pérdidas de ixalan aunque siendo sincero los spoilers comenzaron en el día de ayer estas primeras cartas que podemos ver de esta colección que saldrá oficialmente el 14 de noviembre en magic arena y es un día muy especial no solamente porque han empezado ya los spoilers oficiales sino porque hoy os voy a presentar mi spoiler oficial que me ha dado with us of the coast muchas gracias por confiar en mí para presentar esta nueva carta que ahora veremos dame un segundito porque quiero hablaros antes un poquito por encima aunque solamente sea de las nuevas cartas que nos trae la nueva colección ixalan es un plano que ya hemos visitado recientemente de hecho fue en los orígenes de magic arena hace 4 o 5 años cuando salió el juego que justo estaba saliendo esta colección vino con dos colecciones realmente vinieron ixalan y rivales de ixalan dos colecciones que estuvieron muy bien y con una temática muy muy peculiar muy curiosa un plano muy loco en el que te podías encontrar dinosaurios o te podías encontrar piratas o conquistadores o vampiros o de todo no bueno pues volvemos a ixalan un poco también con esta temática vamos a ver algunas de las cartas que se han publicado ya previamente y ya después hablaremos de las que me de la carta que me ha tocado a mi spoiler vale que podemos ver en las nuevas cartas no quiero hacer vale este es el spoiler visual en español oficial de las cartas que ya han sido reveladas entre ayer y hoy no y podemos ver algunas algunos artes y algunas cartas bastante interesantes pero no me voy a poner a analizar carta por carta o a leerlas o a explicarlas o a decir si son buenas o malas o cuál es su futuro en estándar todo en otros formatos vale porque ya sabéis que aquí en el canal cuando está completo todo el spoiler de toda la colección hago un análisis color por color día a día de la colección completa dedicamos siempre una semana entera a ver y leer y estudiar y analizar y comentar y opinar sobre todas y cada una de las cartas de la colección así que eso ya lo haremos cuando llegue el momento pero hay algunas cartas bastante interesantes que voy a comentar un poquito por encima como digo simplemente por mencionarlas mira me llama la atención a la guía del minero que es es un pollo de estos vuela vigilancia por uno es uno uno por tanto al ser una carta común como podéis ver aquí el símbolo de común de la colección ya es una carta bastante llamativa con buenas habilidades vale interesante al menos para esos mazos de voladoras que tanto nos gustan aquí en el canal vemos aquí ojertak cimiento primigenio una carta que parece que tiene un poder bastante potente ya hablaremos de ella cuando llegue el momento en cambio también encontramos cartas como nimboguardia oltek que es una carta que se ve claramente que está diseñada para jugarse en formatos limitados por eso diréis ah pues no es muy buena para estándar claro que no es buena para estándar pero porque está diseñada para otras cosas pero la carta parece muy interesante para limitado y luego en el color blanco como podéis ver tenemos cuatro cartas nada más reveladas sierras con resorte que es un artefacto que tiene destello es decir se puede jugar a velocidad instantánea lo cual es bastante llamativo luego dentro del color azul vemos cartas llamativas como por ejemplo este el pozo sin fondo que si entrar a leerlo a estudiarlo analizarlo o lo que sea vemos que es una carta de doble cara que se convierte en tierra una de las temáticas típicas de ixalan vuelve con estas cavernas pérdidas de ixalan eran cartas que tenían efectos o tenían digamos una parte frontal que funcionaba de una forma y cumpliendo ciertas condiciones se daban la vuelta y se convierten en tierras realmente muy buenas muchas de ellas y que dieron dieron mucho juego en estándar tuvieron un impacto bastante bastante fuerte en estándar dentro del color azul como podéis ver hay bastantes bastantes cartas por cierto destacar que tenemos tritones de vuelta en la colección como también hubo muchos tritones en la ixalan original a la vez que también como os he comentado también hubo piratas así que vuelven aquí con este mal con truan seductor mola mucho el nombre por cierto muy gracioso así que tenemos la exploradora aero cuática aero acuática perdón tritones y exploradores y además piratas también por aquí por cierto de los tipos de criatura blancos no sé si ha habido alguno que me ha saltado no bueno sí ojertag no lo he dicho vale ya solamente con la parte frontal se ve que es una carta potente que además es un dios que no lo había dicho pero también que me lo ha saltado totalmente fallo mío y que además se da la vuelta también se convierte en tierra otra tierra muy interesante y muy útil carta esta carta ya digo que no quiero hablar de las cartas en profundidad pero no hace falta decir mucho verdad para saber lo buena que es ojertag o para ver que es una carta con un potencial tremendo del color azul como podéis ver pues tenemos algunas cartas más otras dos más por aquí pirata otra pirata más mazo de piratas preparos que vienen y vamos a ver el color negro así que podemos visualizar que podemos ver por encima que nos podamos encontrar bueno de momento si nada que sea súper llamativo por cierto el símbolo de la colección al principio cuesta habituarse a él esta es una rara como podéis ver el color amarillo se ve muy muy poquito y aquí estas son las comunes vale esto de aquí de hecho es una poco común la de la derecha y a ver yo creo que el diseño del símbolo está muy bien el problema es que como tiene tantas líneas es difícilmente diferenciable la carta poco común de la común e incluso si me apuras de la rara o la mítica no antes hemos visto la mítica por aquí arriba esta de aquí es no sabría decirlo son raras yo me imagino que son raras todas ellas supongo que son raras a ver si lo pone aquí la r de rara en la parte de abajo de la es la que estaba buscando no veía la r de rara la m de mítica el símbolo de mítico y de raro va a costar acostumbrarse pero yo creo que al final nos acabaremos acostumbrando en el color negro sí que es llamativo por ejemplo en contraste este demonio vampiro de coste altísimo 6 6 vuela coste 8 vamos a ver qué tiene por aquí el color rojo así mirando un poquito por encima vale una cosa que me gusta ver en cualquier colección es que el color rojo nos trae dragones y dinosaurios es un dragón dinosaurio curioso eso de ahí luego además tenemos por aquí también trasgos un poquito recuerda mucho a yxalan vale en yxalan original quiero decir pues nos encontramos muchos trasgos muchos piratas muchos dragones tritones y estamos viendo que volvemos un poco a esa temática calzón sacador ansioso yo no sé si los traductores en español se han puesto graciosetes con los títulos últimamente porque salen nombres muy graciosos y efectivamente esta se ve claramente que es mítica y estas otras de aquí son raras pero en la parte de abajo de la carta en las cartas físicas te pone el símbolo bueno te pone una letra que indica si la carta es rara o es mítica o común o poco común las poco comunes tienen una u de ancamon en inglés o sea infrecuente en español nomenclatura que cambiaron hace unos años vale otro otro dios otra deidad también podemos ver aquí en el color rojo con lo cual yo ya empiezo a interpretar que va a haber una deidad en cada color seguramente que también se da la vuelta en forma de tierra evidentemente es un ciclo va a haber una en cada color hemos visto la blanca hemos visto la roja y en el color azul hemos visto la blanca la roja en el color azul no hemos visto deidad verdad ah bueno me he saltado que esta joya enigmática oye tiene muchas cartas que se dan la vuelta esta colección cosa que nos encanta leer mucho texto vale si es que en el color azul hay este tampoco lo hemos puesto tampoco a este se le hemos dado la vuelta al que no le di la vuelta fue a este vale sí sí hay muchas cartas que se dan la vuelta eso por ejemplo en la xeran original no lo encontramos que va a haber una deidad en cada color de momento del color azul no la hemos visto del color negro tampoco pero la hemos visto en el blanco y en el rojo es que estoy intentando así cubrir un poco por encima toda la información vale me llama bastante la atención esta carta el color rojo se va a ver muy agradecido de recibir una carta de este estilo y luego este artefacto que es común pero también se da la vuelta y al darse la vuelta se convierte en un equipo curioso interesante como mínimo no vale que es lo que tenemos por aquí en el color verde pues en el color verde tenemos una mítica bastante poderosa el nexo crani espora sin entrar a valorar mucho la carta ya sabes que es una carta que va a ser buena el brontodon aplastador reedición ha sido editado ya en un par de ocasiones y es una carta que salió en la xeran original y es muy muy buena esta carta va a haber juegos seguro en estándar porque ya lo vio siempre que estaba en estándar es una carta que ha visto mucho juego y además es dinosaurio para los mazos de dinosaurios que casi seguro que va a haber mira vuelve galta galta tirana de la estampida por 8 12 12 arroya no está mal pequeñita esa esa galta vale así que en el color verde nos vamos a volver a encontrar a galta no vemos cartas que se den la vuelta en el color verde de momento si está de aquí si huadli anda huadli yo no sabía si iban a sacar como planeswalker o como criatura la sacan como criatura sabía que iba a estar huadli presente poetisa de la unidad otra carta que es mítica y que al darse la vuelta se convierte en una saga guau qué interesante saga de cuatro capítulos además bastante larga vale vale pensé que lo mismo al darse la vuelta se convertía en tierra pero no me acaba de devorar un poquito un poquito la cabeza y luego por último ritos de crecimiento de idlimoc a esta es una redicción esta carta también estaba en la ixalan original es una carta que vio juego no es una o sea es una carta muy buena vale lo que pasa que no es una carta para jugar cuatro copias en mucho en casi ningún mazo pero los mazos que la requerían la jugaron bastante y luego se da la vuelta y ésta sí que se convertía en tierra una carta muy chula me trae buenos recuerdos porque fue cuando nació magic arena y le hemos dado mucho a mí me trae muy buenos recuerdos ya magic arena ya tiene cinco años y ha sido una larga etapa no para mí ha sido mi vida como creador de contenido de magic en youtube y empecé cuando salió magic arena porque lo vi como una oportunidad clara y además una razón para reengancharme al juego a tope lo consiguió magic arena me consiguió reenganchar al juego y llevamos aquí cinco años y hablar de ixalan para mí es como volver al principio no a ver qué tenemos aquí cartas voy a leer los nombres porque me llama mucho la atención abuelo eco ancestral bartolomé del presidio el micotirano los nombres me parecen fascinantes esta carta el bartolomé este del presidio es muy interesante para mazos de sacrificio me gusta mucho que por cierto si queréis pausar el vídeo e ir leyendo las cartas vosotros tranquilamente por vuestra cuenta estupendo también quiero recalcar que han aprovechado ya en la colección entre los lo hicieron en las tierras salvajes del drain para remodelar su galería visual de cartas de las colecciones y aparte de la propia carta en sí han incluido como podéis ver aquí arriba que se despliegan una serie de filtros para poder buscar las cartas mucho más fácilmente para ver las cartas que deseas porque magic se ha vuelto un juego muy complicado en cuanto a variedad de cartas de tipos de cartas tratamientos de cartas colecciones y el filtro se agradece muchísimo está muy bien y otra cosa que han hecho es decirte en qué productos puedes encontrar cada carta y cada versión de la carta lo cual a veces es una locura saberlo vale tenemos guisad como una un dinosaurio legendario por cierto tipos de criatura por aquí que no comentado caballero y vampiro espíritu para el mazo de espíritus hongos no será el primer mazo de hongos que haya o sea ha habido muchos mazos de hongos en la historia de magic tranquilos que no es ninguna absurdez o locura que lan que sale en esta colección viajero osado al igual que quintorius vale son cartas que provienen de planos más recientes esta carta además es aventuras aquí mezclan todo también ha metido aventuras en esta colección lo cual me parece interesante quintorius es planeswalker por cierto lo cual bueno me parece estupendo que lo saquen ahora como como un planeswalker que tenemos por aquí sahili ya sabíamos que sahili iba a estar en la colección pero tenía la duda es la primera que la estoy viendo estas cartas no las había visto en sahili yo tenía mi duda si va a ser criatura o planeswalker pues mira al final sale como criatura uch ben bak madre mía el nombre más raro que he visto nunca en una carta de magic el gran error si este nombre fue un gran error vito vito que vuelve otra vez a esta colección lo conocimos en xalan creo que lo conocimos en xalan por primera vez la historia de magic es tan grande que a veces uno duda demonio vampiro para el mazo de vampiros guay genial este es horror y esqueleto la verdad que no hay ni mazo de horrores ni de esqueletos pero podría haber un mazo de esqueletos algún día me ha estado cerca alguna vez y luego por último tenemos un par de artefactos mapa del tesoro todavía no hemos enseñado mis cartas mapa del tesoro que se amapete sólo es una redicción ya estaba en la xalan original esta carta sí que es buena se jugó muchísimo momento en su momento y se va a jugar muchísimo ahora porque es que la carta es muy buena es sin color además la puedo jugar en cualquier mazo y recuerda un poquito al destruye bancos criminal que estuvo en estándar hasta que fue prohibido hace poco tiempo no se puede dar la vuelta se convierte en una tierra como podéis ver aquí que además te da ventaja de cartas adicional y luego el trono de la capitana siniestra que esta carta es nueva y que también se da la vuelta en forma de criatura legendaria de color negro 77 vale no me la quiero leer para no no lo el meloco por cierto en cuanto a las tierras no quiero hablar de las tierras porque ya las leeré detenidamente cuando haga mi análisis pero encontramos otra vez tierras con la habilidad de temática escondida en este caso es descubres 4 bueno no me entra a explicarlas pero estas cartas este tipo de tierras o esta habilidad en las tierras ya existió en su momento y fueron siempre tierras muy buenas ahora en el cabrón souls la caverna de ánimas ya sabíamos que lo iban a reeditar en esta colección es una carta a una de las mejores tierras que se ha imprimido jamás en mágico de las más queridas y buscadas sin duda y que bueno en estándar pues da mucho mucho juego no sabíamos que le iban a reeditar porque la anunciaron hace ya hace ya unas cuantas semanas tierras que se convierten en criaturas seguimos con tierras que se convierten en criaturas y muchas ya muy buenas en estándar otra más parece que va a haber una en cada color no de las que de las que esconden una carta y que luego esa carta podrás jugar cuando se cumpla cierta condición en el color azul el negro el blanco que tenemos por aquí una tierra por cierto esta sin colores que se convierte en criatura esta es verde blanca se convierte en criaturas que va a haber un montón de las que se convierten en criaturas la roja de esconder la verde esconder y estas son las cartas que conocemos oficialmente por otras fuentes que ya han sido publicadas de forma oficial en la página de la galería visual de las cavernas perdidas de ixalan en wizards of the coast la página wizards of the coast por cierto si entráis en magic the gathering puntocom ahí vais a encontrar todos los artículos la historia de magic mil cositas de información que os pueden ser tan interesantes y es donde se encuentran estas galerías visuales de las colecciones pero me entretenido mucho os he hecho esperar demasiado casi 14 minutos de vídeo ahora mismo redoble de tambor viene mi carta que ya se me ha escapado antes un momentito no es una carta son dos estoy alucinando la verdad que manda dos cartas y estoy alucinado con que me hayan dado dos cartas muchísimas gracias wizards of the coast por confiar en mí para revelar estas cartas que quería dejar para el final del vídeo y me gustan mucho vais a ver la primera de ellas que es ni más ni menos que una carta mítica planetario cromático coste alto como tiene que ser para una carta súper poderosa de coste 7 además mandado la versión ya con el arte extendido que queda súper bonita artefacto legendario mítico de coste 7 puedes usar maná como si fuera maná de cualquier color lo cual siempre es una ayuda bastante buena lo giras y da ni más ni menos que 5 maná sin colores que es una borrada y luego hagas 5 y lo giras y robas una carta por cada color entre los permanentes que controlas o sea que si tienes 5 colores robas 5 cartas por 5 de maná lo cual es una auténtica burrada una carta súper bruta una mítica de estas que es imposible de jugar porque tiene un coste altísimo pero el mazo que la consiga jugar va a hacer locuras con ella lógicamente y luego me imagino que sí que para commander también será muy buena y la otra carta que me han dado es una poco común y va a decir común pero no es poco común veis aquí que pone la u de ancamón infrecuente en español traducido como poco común recientemente que cambiaron la nomenclatura al hijo de explorador y esta carta me gusta la veo muy jugable muy muy jugable de hecho me parece que es una cartaza para formato limitado en formato limitado la veo con una cartaza que va a determinar partidas ella sola vale pero en estándar creo que es una carta bastante jugable y qué casualidad yo no sé que me iban a dar esta carta vale pero qué casualidad que durante esta semana horas esta semana y la anterior he subido al canal precisamente qué casualidad varios mazos dedicados a contadores más uno más uno y algunos de ellos funcionando bastante bien pues en esos mazos de contadores más uno más uno que he traído esta pasada semana es que esta carta entra a perfección o sea me han visto yo creo que han visto mis vídeos y han dicho vamos a darle esta carta que va a ir perfecta pues en cuanto esté esta carta disponible la voy a subir al canal un mazo jugándola mazo de contadores más uno más uno y ya veré que en cuál de las varias versiones que he subido funciona mejor pero que me gusta mucho es un artefacto de acuerdo verde de coste 2 que entra en juego con dos contadores más uno más uno sobre él lógicamente él no aprovecha los contadores más uno más uno porque sólo afecta a las criaturas pero cuando una criatura que tú controlas con un contador más uno más uno sobre ella muere puedes poner un con bueno obligatoriamente pones un contador sobre el hijo sobre el alijo de explorador pero lo importante no es eso lo importante es que el alijo lo giras y pones un contador más uno más uno sobre una criatura sabéis la cantidad de combos y sinergias que hay con eso es que es increíble la cantidad de combos y sinergias que puedes generar con eso para empezar en estándar actualmente tenemos un ozorito un ozorito que hace que cuando pongas un contador más uno más uno pones dos en lugar de uno por ejemplo y hay otras muchas sinergias que puedes sacar incluso e incluso con mazos tipo sacrificio ya no digamos incluso combos de contadores más uno más uno infinitos y ganar con un ataque de una sola criatura así que bueno estoy muy contento las dos cartas son muy chulas la mítica es muy poderosa la poco común la infrecuente al hijo de explorador me gusta mucho creo que es una carta bastante jugable para mazos quizás no para mazos tier 1 que pero sí para mazos divertidos de los que nos gustan aquí en el canal y estoy muy contento por ello así que bueno un vídeo que me ha hecho mucha ilusión ha ocurrido muy poquitas veces aquí en el canal que me den una carta y bueno pues esperemos que me den muchas más en el futuro y os pueda presentar en exclusiva nuevas cartas de la nueva colección en este caso las cavernas perdidas de Ixalan de los caverns of Ixalan una colección muy colorida y que creo que va a estar muy muy divertida que será el 14 de noviembre en magic arena así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego